La Apuesta Comenzó La Apuesta Comenzó La Lluvia Viene Por Mí Para Lavar Mis Heridas Y Besar Mis Cicatriz Jamás mis palabras se sintieron en silencio Hablas, no me engañas en mi instinto, creo Hace tiempo busco fe en esos ojos que siempre están en distintas partes Ya no recuerdo cómo fue que tanto me alejé, me quedé tan disonante No sabe nada de mí La Lluvia Viene Por Mí Para Lavar Mis Heridas Y Besar Mis Cicatriz Música Llamas, mis palabras se perdieron al viento Hablas, no me engañas, soy distinto, creo Hablas, no me engañas, soy distinto, creo Hablas, no me engañas, soy distinto, creo